Si tenés que hinchar por una selección en el Mundial, ¿por qué hinchas? No, no, yo vine y dije que el campeón era argentino, desde Colombia. Si Colombia no está, en este Mundial está Argentina y Brasil. Pero yo lo quería en la final, pero se encuentra en la semi. ¿Y vas a hinchar por Argentina? Hasta el final. Me dieron chance, me asusté el primer partido. Vamos bien. ¿Por qué hinchas por Argentina? ¿Por Messi? ¿Por qué te gusta el fútbol argentino? Me gusta el fútbol argentino, también tengo muy buenos amigos y también me gusta el buen fútbol. Y está Messi, que merece el que da campeón. Un poquitito más de tiempo.